What? Están acá, están acá Es otro equipo este creo, ah no, nosotros no Estoy en la grave Doble hacha, doble hacha, doble hacha No estoy defensivo Eh... Se va a tirar eh, ojo, ojo, corre Doble hacha, doble hacha Doble hacha, doble hacha ¿Rostoneo? Doble hacha, doble hacha Se quedó sin defensivo, oh Tienen un casco de silencio Por favor Si, lo acabo de gastar, boludo Play, play Hacha, doble hacha No tengo manada, boludo Tenemos que ir tirando para atrás un poquito Hacha, hacha, hacha Sigo sin manada, sigo sin manada Para atrás Para atrás Che, que onda Payne, le capean a Payne Si, no, no Me bajó mucha vida ¿Quién te peleó? Tú, 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 tú Quédense para atrás, ojo, ojo, está quedando mal parado Para atrás, para atrás ¿Cuál es? Eh... No tengo idea Quédense para atrás, boludo Quédense para atrás, conquistamos el punto de acá Quédense para atrás Quédense para atrás, para atrás Quédense para atrás, para atrás La balleta, la balleta, la balleta, la balleta, la balleta Atrás, atrás, cabeza Que mentira, boludo No, no, para atrás No, para atrás Vamos, que la vamos J, ven, ven acá Estoy de casco J, ven, ven acá No podemos dejarlo a capear, tenemos que montar aca No, capeemos aca, lo corremos Capea aca Capea dale, dale Capea pey, yo no puedo capear Girenle con todo boludo, no esta el healer aca No esta el healer muchacho dale Oh my god boludo Estoy silenciado No, a ver si te alcanzo Nooo Para atras gente, para atras Pa No se porque no me dejaba curarme Creo que se movio justo el chat boludo Hay que parar a picholo Tienes que parar a picholo Yo tambien este muerto Voy yo a capear arriba boludo Hagan frente aca Nos van a sacar la El spot Esperen a bomb Estoy con cooldown, recuerden los que murieron Volverse a comer la comida Tengo 30 segundos para capturar un puntual no No gente avance gente, vamos a la concha Capeo ahí voy, aguanten como puedan Pich, Payne, hablen Digo Cores, Payne hablen bro Voy a intentar capearles por atras yo Estan ahi todos? Si Si No peleen a morir, hagan presion Hagan un poquito de presion Guarda la aguja, guarda la aguja que esta cargando Va a tirar bien para atras Estoy capeando aca Vienen por mi eh No, estan los 5 aca Me agarró la valleta Empeza a capear Cores Me vienen a correr a mi eh No, Cores no tiene que capear boludo Bajo armadura Bajo armadura Bajo armadura Cambio al A la hacha Al hacha Estoy con hacha, estoy con hacha Le bajo armadura Hacha, hacha No se pongan tanto el aire, no se junten No se pongan tanto el aire, no se junten No tengo más defensivo Pich Bajo armadura acá Estás fastidando un montón boludo de la valleta boludo Pich, no tengo más defensivo A la hacha Lacha, Lacha, Lacha Estoy bien huja, estoy bien huja, huja, huja Hacha, 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 Hacha Hacha, huja, 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 dale Empujen, empujen La, la valleta boludo, mire la valleta Estoy bien valleta Dale, empujen, empujen, vamos Miren a Gleby boludo Hacha, 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 la alésima dale No tengo manada boludo, no tengo manada Vamos gente, acá tengo a todos, vamos Tengo manada boludo, no tengo manada La ballesta, la ballesta No boludo, me mandaste la manada boludo ¿No es tu nego? Guarda ahí No puedo seguir peleando sin manada Tranqui, tranqui, estamos bien, pero yo sin manada no puedo seguir peleando Vamos gente Para atrás, para atrás 20, tiene el casco ahora tirado Pushen, pushen un cachito Pushen que faltan 15 minutos Pushen, pushen un cachito No, te tiro la verga a eso Subiste el poni y anda a capear arriba, que no tiene energía Pushen Están los 5 acá Eh, no se que no se peleen, eh Si, tiene que no Pushen para atrás, Pushen, ¿por qué te tiras? Tiene doble daño el tanque, boludo Para atrás, para atrás Cores, Cores, ¿qué haces? Para atrás Tiraste la bota antes, Cores, tienes que esperar el primero Estoy campeando Si, hay nadie en hacha Para atrás, vamos Voy a intentar a capear el otro también Murió bomba Vamos a tomar una aguja Si, si, boludo Están jugando para el orden, muchachos Otra vez morí por ustedes, muchachos Media pila, boludo Estoy campeando ya La robé las 3 Si Si, ya campearon en este otro Buenísimo 30 puntos Bueno 10 puntos le sacamos Guarda Hay que pelear este, hay que pelear este ahora Vamos gente Vamos cabeza, bájate callo Bajando burbuja Vamos Poco Ta campeando arriba el otro Tiene el doble hacha Vos tenes una 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 doble hacha Bajo hacha Tenes la Valle Uja, uja, uja La Valle esta tocadisimo Cambio hacha, tiro, venen una hacha Acha, 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 acha Acha, 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 acha Acha, acha, acha No, no tengo nada Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada para Poder salir No, gente, ya está Pero que es lo que no está ¿Qué es lo que no está ¿Cómo se llama? Yo morí dos veces por culpa de ustedes ¿No tienes más ego? ¿Vos? Yo tengo uno Ah, bueno, bueno No están hablando otra vez, cobres y... Peach, ¿podés gelear, por favor? Tengo cooldown, ¿no ves que me acabo de vestir? La concha de tu hermana, siempre me hace lo mismo Siempre me hace lo mismo Ve que acabo de revivir y piensa que no tiene cooldown Las cosas cuando te ponés el equipo Como si... Vos tenés KPAP Si no se ponen de acuerdo Si no se ponen de acuerdo, boludo Si Tengo a buscar La valleta, la valleta, va a ir para nada No, la valleta, la valleta No, la valleta, la valleta No, la valleta, la valleta Si, si, acha, acha Tengo aguja, dale si tengo aguja No tienen giles para cubrir la aguja, vamo Cambio de aguja, miña aguja Aguja, 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 aguja Ah, estoy solo con mi Me voy a cambiar Pa' atrás, pa' atrás, te van a pinchar cores Puchean un poquito, boludo Si, si Están en mitad de vida, Mario, boludo No llegó, no llegó Vamo Hay que pujar, boludo Buenísimo Uy, Dios, que pierde el aguja Mejor madura de aguja Hacha, hacha, regaladísimo No tienen giles, no tienen giles, vale Hola cores Hacha, hacha, hacha Navalleta también tocadísimo Tanque, tanque atrás, cores Vamos, empuje, empuje ¿El KILLER? M brincalo, bancalo, bancale Dale, dale, dale Buenísimo, Pupu Dale, dale, correle, correle Que matamos, dale, que matamos Campeón Andá para arriba, cores Andá para arriba Te pasamos Voy a guardar estas cosas No, 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 para arriba ¿Quién guardar cosas? No vayas vos tambien Paralo, paralo, paralo Estoy yendo bien, estoy yendo bien ¿A quién es ahi ustedes? Vamos uno solo para arriba Vamos uno para arriba Bien, ahí vienen, vienen cuatro acá Tyne, ¿por qué estás acá? Ah, tenemos los dos acá, no te dije nada Pero ni tenés razón Vamos, tenés razón Volvimos con los dos abajo y listo Vamos, es que son cuatro gente, vamos Vamos todo el defensivo Ojo que nos va a ir a capear No, ahí viene, ahí viene Ya estás, ya vas para atrás Para atrás, tengo el stun y la J Sepárense Tiene en realidad el coso, acuérdense Hacha, hacha Tiene veneno el... No tiene healer, no tiene healer No tiene healer Necesito ayuda Ah, el hacha, hacha Hacha, hacha, hacha Ah, cabeza, era... Estaba con cores, boludo Lo estaba reventando ¿Quién lo estaba reventando? Si me están pegando todos a mí, boludo Lleguen gente Vamos, vamos, mantén un animal Sepárense, sepárense Vamos, córrela, pared, pared y cores Baja armadura al hacha Tiene defensa Cambio a ballesta, cambio a ballesta Chavo, ¿voy a capear arriba? Si No, 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 ya no llega Ya está Voy, voy Vini, vini Para atrás, para atrás Para atrás Ves Vamos, muerto, koreos Es mi último set, eh No mueras entonces ¡Ah, chaval, no tiene healer! ¡Ah, chaval, no tiene healer! Va, que va, que va Va, que va Aparece, anda para arriba, cores Dale Para arriba, capea arriba Vení Vamos, último acá Dale, cores Agilizar el trámite Tiene 31 segundos Se están juliant No pueden pelear mucho Gastaron todo el mío Estoy con el hacha Estoy con el hacha Tiro veneno Está en mi buja Está capeando, está capeando, está capeando Vamos Esta persona acá, son cuatro Vamos Agacha, a ver No tengo más físico, pich, salgo y créame Me cancelaste la E, boludo Cuando te tiraste la bomba de un Y no me la puso en cordón igual Y no me la puso en cordón igual Oh, te fulio igual ¡Vallesta, vallesta, vallesta! ¡Vallesta, vallesta, vallesta! ¡Vallesta, boludo, tírenle algo! ¡Uja, uja, 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 tocada! Estoy en el... en el hacha ahora Agacha, agacha, agacha ¡Warda, vayna! Agacha, agacha, agacha! ¡La vallesta mal para... Bajo armadura hay esta Separense, separense Podemos morir acá ¡Mmm! No, 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 no llegó, cabeza No, no, no llegué Pa' atrás, piensa atrás, ya... saquen todo lo del cofre ahora si no les pasa lo que busca el otro chan vamos a ver el ultimo equipo, si ya esta oh dios mio, quebron de mi lado de ti ya tengo asi yo mori dos veces